Cácerita de mi vida Ay, mi casa, todo mundo en la pista, en el baile de esta noche Los bailadores y bailadoras Vamos a bailar esta noche Dice Que ganas tenía de verte Como eres la conscientidad No hiciste nada a quererte Compartí en el misaje De haber nacido en el campo Con pasar tu pecho Con verte querido tanto Por el piso de la piel Pusas para que el arco Miren esa madera de la anguita De arriba huetavo, vichuacá Miren esa madera de la anguita 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Muchas! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Cintura, 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 indaera, cintura, cintura, conversando ¡Segura! 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 ¡Seg ¡Gracias! 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 ¡Gracias!